Nosotros exploramos ideas, conceptos nuevos, que son cosas que todavía no sabemos, aprendemos la innovación, luego juntos, trabajamos, que queremos que de esto sabemos los tipos, que sean replicados en el mismo barrio y quizás más fuera, más férmela, que llamamos Y esto es mi parte de... La más difícil La vamos a soltar a las demás, a las que no tienen... La vamos a soltar a las demás, a las que no tienen... La otra es la otra vez, la tenés acá, la tenés acá, la tenés acá, como decíamos... La otra es laまたquía, una maquina, una maquina, una maquina, una maquina... Cómo la maquina, una maquina, una maquina, una maquina... Una maquina, una maquina, una maquina, una maquina, un peor... Y da gente a que no se las STUDY, ni a que no nos vamos a soltar a las putas del Iván... Es una foto de vista. Económico y no se pierde material. ¡Hola! El prototipo, Sancho. ¿Se llevaremos? ¿Me parece? Y dos, el prototipo, Sancho. Muy bien. El cruz, mínimo tenemos dos en cada uno. Tenemos dos. Sí, ¿no? Faltan como hojas en blanco, este. ¿Ya lo habían hecho, eso? Ya lo habían hecho, pero van tres veces. ¿Qué? O sea, ¿qué dicen? ¿Cuántos es? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero ahí viene el tema de la ropa. Sí. ¿Por qué? La Paz Esa es lucha Hay que tomar las fotos en madera Porque son los soplones, los soplones como de la policía, ¿viste? Claro, no debes tener gente así, vinculante que le vinculantean a él Párese, ponle la calle Reconquista y Tucumán, ¿viste? Esos padres, el tipo de lentes oscuros Por abajo a la mesa se la pasa El trigo es un primer que me cruza el brazo Año 85 Y le cobra 350 pesos, un muselable El café Bueno, vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar la versión de Rafael Porque es un tema muy conocido Pero bueno, vamos a arraísnos un poco Arruita medio, rey El prototipo surge a partir de que los negocios por lo general son muy chicos Y tienen como mucho problema con el acopio, con el guardado Como que Martina nos contaba que Quierta quería sacar un cajón de abajo Tenía que sacar todo lo que estaba arriba Y en lugar del barrio, como son las rejas y los caños Creamos estos ganchos multiuso Que nos hicimos, cargamos una matriz Es espectacular No solo los adolescentes como los pasos no sin Fue muy bien, no sé A la escuela de las rejas Un poco fue el marido de la de la de la matriz Que nos dio el mundo Es espectacular Nos enseñamos No, no... ¿Me pueden mostrar cómo se muestra? Claro, si pueden ver... Es que están puestos... Están en pleno trabajo Ah, incluso lo pueden poner para el lado de afuera Exacto, exactamente. En este caso Martina lo puso adentro porque ya puede mirar en medio. Por el tema de seguridad y no por el tema de practicidad. Por lo que voy a seguir teniendo adentro... Estaba buena, pero... La verdad es que quedamos bastante felices con el resultado, porque algo muy sencillo, que si bien se ve sencillo, tiene harto trabajo por detrás. Es fácil de instalar, se demora dos minutos en fabricar, con un metro de cierre. No, no, impresionante. ¿Están contentas? No, no, impresionante. Fue una buena experiencia de José, que fue lo mejor del workshop por el José. Sí, lo pasamos increíble. Lo pasamos muy bien con él. Y conocimos a su familia. Y ahí nos dimos cuenta que el metal aguantaba mucho más de lo que creíamos, porque no necesitábamos tanto refuerzo. Claro. ¿Y le probaron una bolsa con la de papa? ¿Aguanta una de papa? Probamos con el ladrillo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá. No, si no queríamos esta reja. Claro, por ahí la reja ya no aguanta. Por ahí la reja ya no lo gancho. Por ahí el problema es que... Sí, la caja es una de allá. Entonces ya no lo están. Claro, es doble y en allí se queda... Bueno, es una gran solución. Gran solución para el comercio, ¿no? Sí. Y la verdad que sí. Bastante. ¿Lo va a gustar? Sí. Sí, y después voy a acomodando. Me queda a mi cargo y ya voy a acomodar. Yo quiero. Sí. Después mando yo. Sí. Sí. ¿Qué es eso? Está buenísimo. Está buenísimo. Muy bueno. Bueno, me alegro que estás desarrollando. ¿Ves? Qué buen laburo. Sí, la verdad que sí. ¿Y se pueden hacer unos más cortitos o no? Porque estaba tirando todo en el piso, por ejemplo, muchas cosas. Sí. Claro, le hicimos los dos brazos del mismo largo, así que uno los pudo dar vueltas y sirvieron de todas maneras. La caja más grande, los de plátano, los de 38, los de 39. Ah, porque hay distintos de claro. Ah, tenés distintos de claro. Ah, tenés distintos de claro. Aguanta. Listo. Perdón que nos damos la mano. Gracias. 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 Bueno, las chicas son las que... Es para grabar. Es el asistente en vez de nosotros. ¿Te pones en la mesa? Gracias. Ah, sí. El premio. El premio. El premio para aguantarnos. Es bueno que ya todas son en un patio de conferencia. Queremos mostrarla. ¿Sabes dónde la vas a ubicar y todo? No, más o menos tengo una idea. Cuando la rey de la parte, la de la página. ¡Ay, qué lindo! Dejáarme. ¡Mira cualquiera! ¡Gracias! Puesto ribera.